¿Quién dijo canelones? ¿Quién dijo canelones? Hijo, qué animadas están de veras, ¿eh? ¿No saben qué alegría tienen aquí en el foro? ¿Los vieron? Híjole, no paran de reír, hay que callarlos. Vamos a empezar a hacer unos canelones rellenos de acelguitas y están muy buenos. Ahí les van los ingredientes de esta receta tan deliciosa y muy sanita. Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla finamente picada, seis tazas de acelgas cocidas y escurridas y picadas finamente, un manojo chico de hojas de albahaca, sal y pimenta al gusto, un huevo, media taza de queso fresco, media taza de queso parmesano rallado, media taza de queso manchego rallado, un cuarto de taza de piñones, cuatro tazas de salsa bechamel o alfredo y dieciséis láminas de pasta para lasaña cocidas al dente o canelones gruesos, de los que ya vienen bien gruesos, cocidos también al dente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Muy fácil. Vamos a poner aquí en un sartén, vamos a poner a dorar un poco... a dorar, un poco de cebolla, ¡ay qué bueno que reflexione! Vamos a poner a dorar la cebollita, a que quede súper doradita. Mientras tanto, vamos a tomar un bowl por acá y vamos a empezar a batir el huevo y lo vamos a hacer así. ¿Cómo era mi canción? La batidora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, doradora, doradora, ¡ay! Con vuelta y todo. Ok, vamos a batir los huevos, el huevo más bien, vamos a agregarle el queso. Ahora, ¡ojo eh! La mitad del parmesano va a tener que servir para gratinar al final los canelones, ¿ok? Entonces nada más ponen la mitad del queso parmesano, ¿de acuerdo? Venga, la mitad del queso parmesano. Más queso, ¿cómo se llamó la historia? Ah, ¿verdad? El queso, ¡qué buenos eran esos chistes! ¿Se saben alguno? No, era primer acto, ¿quién sé qué? Segundo acto, ¿quién sé qué? Tercer acto, ya tú te lo sabes, ¿verdad, Fabi? Sí. Se saben groseros, no, eso no los pueden contar. Y menos estas horas, perdón, ¿eh? Pero esto es todavía hora familiar. Bueno, vamos a mezclar esto y vamos a ponerle también un poquito de piñones a la mezcla, ¿les parece? Ahí, bueno. Bueno, ya nuestra cebollita iba quedando, iba quedando, entonces vamos a agregar las acelgas a nuestra mezcla. Esto huele bien, ¿eh? Estas acelgas están ya hervidas, están escurridas y les voy a decir por qué, la acelga a veces viene bien dura. Entonces es mejor tenerlas así. Si ven que su acelga no está, está más tiernita, no tiene caso tampoco que la hiervan antes, ¿eh? O sea, ahí la dejan al aire, voy al que huele como estás. Vamos a ponerle un poquito de hierbitas, aromatizantes, albaca, cilantro, ¡oigan, epazote! ¡Uy, ya! De ahí soy, epazote. Ok, vamos a salpimentar y ahora que procede vamos a poner esta mezcla en esta de acá. La mezcla de, vamos a poner la mezcla de las acelgas con los quesos, ¿ok? Y como pueden ver aquí, mucha proteína, ¿eh? Mucha, ¿saben cuánta proteína tiene la acelga? ¡Uh, uh! ¿Sí sabes, llorón? No. ¿No? ¡Och! Pues tiene mucha, muchísima, muchísima proteína. Es muy bueno, de hecho para la gente que tiene, ya saben que le, que no, que tienen estos problemas que no comen bien y todo, la acelga puede ayudar a una dieta de acelgas para abrirles el apetito, o sea que es bueno de saber. A ver, vamos a tomar una cuchara de bechamel o salsa alfredo, la que ustedes prefieran. Vamos a poner una, dos, dos, una y media, ni tú ni yo, ándale. Y vamos a mezclar. Ahora lo que queda es rellenar nuestras láminas de lasaña, que si quieren, les digo, pueden conseguir el canelón, los canelones, hay unos bien, bien, bien gruesos con el, ¿no? Ya nada más es cosa de rellenarlos con una cuchara. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer, los canelones así. ¿Saben hacer tacos? Ah, pues igualito, pero en italiano. Ah, ¿verdad? La salsa alfredo la pueden conseguir ya hecha, es, la bechamel también, eh, o sea, también es fácil de conseguir, entonces tampoco se preocupen mucho. La van a encontrar ahí, y si no, ¿qué? Cremita, ajito, así como sofrito, le ponen a lasas el gas, le ponen cremita, un poco de ajo, y ya con eso lo mezclan con los quesos y ya está, ¿no? ¿Qué será? Una media taza de crema, ¿sale? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de la mezcla de nuestros canelones y lo vamos a enrollar como los tacos. ¿Qué tal, eh? ¡Oh! Venga otro, venga de ahí. Vamos a enrollar otro. Siempre mejor con las manos, caray, yo soy amiga de las manos. Ok. Luego, vamos a enrollar. Uy, y entre más rellenos, mejor. Y ya que terminemos de enrollar, ¿qué vamos a hacer? Les voy a platicar. Vamos a poner encimita. Ande, vamos a hacer rápido otro, ¿no? ¿Tengo aquí canelones? No. Vamos a hacer rápidamente otros. En lo que yo hago más canelones. No, espérame, Max. Espérame, espérame, mejor, espérame, espérame. Vamos a poner uno más, uno más. Ahora, ¿de aquí qué va a pasar? Le vamos a poner más salsa encima. Y le vamos a poner queso encima. Y esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados, nada más a que gratine porque ya todo está calientito. Y con esto, sí, vamos a ver la siguiente información. Música Música Música